Buenos días, el Espíritu del Señor esté sobre cada uno de ustedes y sobre mí en este momento. Hoy es un partido muy importante, Colombia ahora sí, anhelamos que gane Colombia, pero mañana será un nuevo día donde continuaremos con nuestra rutina, con nuestro trabajo, con nuestros quehaceres normales. Pues algo muy similar pasó hace 20 días, cuando fueron las elecciones para decisión del presidente de Colombia. Se percibía un ambiente de preocupación, de ilusión, se esperaba quizás en el inconsciente de cada quien, como que al elegirle a un nuevo presidente, muchas cosas iban a cambiar el día siguiente y no. Se ha continuado, se continúa con una vida normal. Cada quien en sus cosas, cada quien en su trabajo, en su familia o sin familia, y posiblemente hasta sin Dios. Está todo enmarcado dentro de lo que es hoy en día en una sociedad como la nuestra, en un espejismo alrededor del poder, del dinero, del placer. Y todo sigue así, es una alienación. Eso, eso animó de ver esa esclavitud. Pues, recordando el contexto de lo que ves la carta de Pablo a Filemón, en su época que existía la esclavitud, Pablo, ya anciano y de un proceder bastante humilde y lleno de la gracia del Señor, acude a su amigo Filemón, acude intercediendo para que Onésimo, el nuevo nacido de Cristo, fuese un hombre con un trato diferente. Que no hubiera esclavitud. Quiero decirles, que en la sociedad actual, hay muchos Onésimos, hay mucha esclavitud. Esa esclavitud de tantos Onésimos, nos obliga a nosotros como cristianos, a ser agentes realmente transformadores de esta sociedad. razón por la cual, el tema que quiero compartir con ustedes es la esclavitud moderna. Y me pregunto, ¿puede realmente cambiarse esa forma de vida de esclavitud moderna? Bueno, para ello, con base a esta breve carta, me he soportado en cuatro versículos. En el versículo primero, en el versículo once, en el versículo dieciséis y en el versículo diecinueve. El versículo primero nos afirma Pablo, prisionero en Jesucristo. Cuando uno escucha y lee y relee y se saborea con esta expresión, prisionero en Jesucristo, uno observa que eso es demasiado grande para nosotros como cristianos. Hoy presumimos ser cristianos y no estar prisioneros en Jesucristo. ¿Equivaldría realmente a ser prisionero si completamente yo estoy lleno de la gracia de Dios? Si yo soy como Pablo, en humildad, en mansedumbre, en misericordia, en templanza y en una cantidad de condiciones que realmente es el máximo carácter que nos inspira Jesucristo. Realmente no somos esos verdaderos prisioneros de Jesucristo. Esa es la invitación a que hoy seamos eso, prisioneros en Jesucristo, como herreros cristianos, llenos de su gracia, llenos de su Espíritu Santo, que ese Espíritu Santo nos corrige completamente para que al estar prisioneros podamos ser otras personas y podamos, al ser otras personas, ser realmente transformadores en nuestra sociedad. Porque hay mucho esclavo, esta rutina, esta alienación exige un proceder diferente. El segundo versículo, a soportarme, en este análisis alrededor de la esclavitud de hoy en día, es el versículo 11, como decía, que afirma, onésimo, inútil en otro tiempo. Efectivamente, Pablo fue un hombre que también fue inútil antes de conocer a Jesucristo. Pero en este contexto, onésimo, es el que nos recuerda el apóstol Pablo, que fue previamente esclavizado, porque era la costumbre, era el que lo veían como algo normal. Ahora, se escapa y corresponde, al ser bautizado, al conocer a nuestro Señor Jesucristo, hacer esa nueva criatura, pero de igual manera con un tratamiento que merece completamente diferente. Les recuerda a Pablo que antes había sido esclavo. Ahora, ha de ser útil para nuestro Señor Jesucristo en la transformación de muchas almas y también para que esa sociedad de la época lo recibiera con mucho amor, con mucha comprensión, con mucha dulzura, porque un cristiano, al ser útil, merece un trato diferente. Hoy en día, realmente, nuestra sociedad, con tantos onésimos, con tantos inútiles, porque no conocen a Jesucristo, aquellos que lo están conociendo, merecen no ser subestimados, ni por color, ni por raza, ni por pobreza, ni por gordura, ni por nada. Sencillamente, estamos llamados para que esos nuevos cristianos, que son útiles, sean acogidos con mucho amor, con mucha comprensión. El tercer soporte es del versículo 16. Recibelo como a mí mismo. Recibelo como a mí mismo, dice Pablo, y es de una dulzura como tal, por su grandeza y humildad, que él, pudiendo, siendo autoridad, exigir que fuese tratado categóricamente, él invita a que se reciba como a Pablo. Que se reciba a Pablo completamente en ese amor, reafirmamos. Ahí, Pablo, está siendo ese hombre trascendente, que está dejando a un lado su condición egoísta, de estar recibiendo todo en función de sí, sino pretende dar, ceder, para que Onésimo sea tratado con esa grandeza, como presumiblemente se trataría a Pablo. Y el último versículo, dice Pablo, Pablo, yo lo pagaré, yo lo pagaré, reafirma su trascendencia, reafirma el hombre que realmente se sale de sí mismo para pagar la deuda. Si le tocase pagar a Onésimo, él, con amor, la paga. Y con dinero también la pagaría. Y con lo que fuera la va a pagar. Porque se niega a sí mismo y acepta que el otro puede recibir de sí mismo, sea de Pablo, muchísimo. Yo lo pagaré. Nuestra sociedad hoy en día, el cuestionamiento que nos hacemos es, estamos sirviendo, estamos pagando por el otro, pero realmente está pasando eso. Es un egoísmo de qué manera que no está permitiendo que la otra persona, que el otro ser que está esclavizado, salga de ahí, sino primero yo, segundo yo, tercero yo. Para concluir, para concluir, realmente necesitamos ser prisioneros de Jesucristo, inmersos de su Espíritu Santo. Que esta sociedad, en su persona particular, reciba al Señor Jesucristo. Esta sociedad, realmente, que, concentrulariamente, la vemos como algo que pasa, vemos la pobreza, vemos las injusticias, las iniquidades, de una manera normal, y nosotros, con nuestra facilidad, estamos siendo cómplices. Estamos creyendo que con que nosotros salgamos adelante, es suficiente. Pues no, la invitación es, seguir siendo prisioneros de Jesucristo. No ser ausentes de, por lo tanto, no ser egoístas, por lo tanto, invitar a que, la sociedad sea útil, para que sean, transformados por el Señor, y para que veamos, realmente, familias diferentes, veamos sociedad diferente, y veamos un país diferente, pero primero, conociendo al Señor Jesucristo. Gracias.